¿Qué pasa si la persona que nos está presentando viene armada? ¿Cómo das la mano tú? ¿Con la palma hacia arriba? ¿Con la palma hacia abajo? ¿O con la palma hacia al lado? Para que entiendas la diferencia es importante que sepas que la inclinación de tus palmas enviará un mensaje u otro. La palma de la mano girada hacia arriba muestra cercanía y vulnerabilidad. De ahí el gesto que hacemos cuando abrazamos a alguien. La palma de la mano inclinada hacia abajo muestra autoridad. De ahí el saludo nazi o cómo ponemos las manos cuando mandamos a callar a un grupo de personas. Silencio. Ahora, piensa en alguna persona que cuando te da la mano lo hace mostrando su palma hacia abajo. ¿Qué sensación te produce? Por favor compártelo en los comentarios. Impone, intimida, marca territorio. En cambio, cuando te dan la mano mostrando la palma ligeramente hacia arriba, ¿qué sensación te produce? Como si te diera todo el poder a ti, o al menos como si te estuviera haciendo sentir importante. ¿Verdad? El apretón de manos con la palma hacia al lado y la mano en un ángulo completamente recto transmite igualdad. ¡Gracias!